Bueno, por ahí todavía le cae. Sí. En fin, son formas de hacer periodismo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que está haciendo YPF por la seguridad vial en la costa. Mirá. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estoy en el stand de Acesar Volante, en la estación que YPF ha montado para que ustedes en familia vengan a divertirse y a aprender. Y ya mismo les presento a nuestro invitado del día de hoy. Miguel Ángel Cheruti, bienvenido. Un placer, Leo. ¿Cómo va? Muchas gracias, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Me va a acompañar a darle algún consejo a aquellos motociclistas que tienen que salir a la ruta. Bueno, lo primero, usar casco porque es vital. Bien, el casco perfecto. ¿Qué otro consejo, Miguel? Bueno, por supuesto, ropa protectora que refracte la luz. Bien. Las luces encendidas de la moto permanentemente y no hacer zigzag entre carriles. Muy bien, tres muy buenos consejos. Además, como te decimos siempre, primordial usar el casco en la moto. Este tipo de consejos y muchos más se los vamos a dar durante todo el verano con YPF. Y como te decimos siempre con Miguel, ayudanos a cuidarte. Me pongo el cinturón, ponete el cinturón. Cada vez que el viejo hago el paso del cinturón. Me pongo el cinturón, ponete el cinturón. Desde que cuando llegamos me suelto el cinturón. Bueno, mi saludo para Santiago del Moro con quien compartimos pase todas las maneras en radio y que claramente...